Hola amigos, soy Iván. Hoy vamos a ver un piso en la zona del Hotel Bali, en la Cala de Benidorm, junto al Mercadona. Y lo primero que vemos es la cocina, muy espaciosa, totalmente reformada, en perfecto estado exterior, con mucha luminosidad. La vivienda destaca por su amplitud y que es una esquina, por lo tanto tenemos mucha luminosidad y muy buena ventilación. A continuación pasamos al salón, al cual se le ha dado la terraza, que se ha cerrado para darle más amplitud. La vivienda, como ven, está en perfecto estado y muy bien ubicada. Tenemos cerca tantos supermercados, autobuses, la playa está a 10 minutos máximo andando y es una zona que cuenta con todos los servicios a mano. Vemos de nuevo el salón desde otro ángulo y pasamos al primer baño. La vivienda tiene tres dormitorios y dos baños. Este sería el primer baño que, como vemos, está en perfecto estado. Pasamos a uno de los tres dormitorios que vamos a ver, con un espacio más que suficiente, ventana exterior. Pasamos ahora al segundo baño, al cual, pues bueno, se le ha dado un espacio muy amplio para un plato de ducha y unas dimensiones muy buenas. Pasamos a un segundo dormitorio, que como comento, también exterior, ya que el apartamento o el piso es de esquina. Todo con armarios empotrados, todos los dormitorios, puertas en perfecto estado. Pasamos al dormitorio ya principal, amplio. La vivienda tiene parking cabinado y espero que os haya gustado. Nos vemos.